hola mis bellezas que van a tenerlas de vuelta por acá en el canal y en el vídeo de hoy les propongo este maquillaje en tonos verdes con dos opciones de labiales para que ustedes decidan si quieren un poco más natural o si son un poco más arriesgadas con los labios más intensos así que es make up time comencemos este tutorial para este maquillaje quiero un look más definido así que vamos a estar utilizando una cinta adhesiva como guía prebase de sombras of all cars de mac y lo vamos a sellar la primera sombra de transición que vamos a utilizar esa en tono vaqueta o marrón casi que bronceado que viene en la paleta tarde a colección de navidad sino cualquier bronceador que ustedes tengan le va a funcionar luego tome esa sombra que es un poquito más oscura que la sombra anterior y la van a aplicar directamente en la cuenca y la van a ir difuminando la misma cantidad desde la parte externa hacia la parte interna luego tome esa sombra de chocolate que también viene en la paleta de tarde pero ustedes saben que cualquier sombra de chocolate que tengan en casa les va a funcionar la van a aplicar en la almendra en el triángulo externo luego en el triángulo interno es decir el área del lagrimal y luego en la cuenca van a conectar esos dos triángulos nuevamente triángulo externo triángulo interno conectan y es importante que vayan difuminando donde termina la sombra más oscura para que se vean degradé si pierden parte de la intensidad retoman un poco de la tonalidad chocolate y aplican triángulo externo triángulo interno y conecta y para dar la mayor intensidad lo que hice fue utilizar una sombra una sombra una sombra negra mate y nuevamente apliquen el triángulo externo triángulo interno y conecte por la cuenca nuevamente difuminen todo para que se vea así degradado perfecto para iluminar el área debajo de nuestras cejas les recomiendo que utilicen una sombra perlada en un tono crema para que le dé un mejor o más bonito contraste y el almendra del ojo el espacio que quedó en blanco vamos a utilizar una sombra en verde botella y la combina con un poquito de esa sombra verde más clarita para que no se me viera tan oscura el maquillaje sino que se resaltar y lo van a aplicar dando la intensidad gradualmente y de ser necesario con el mismo pincel con que utilizaron la sombra marrón lo que hace es difuminar las uniones porque son dos colores bien contrastantes entonces no quieren ver que brinca la tonalidad de verde el marrón sino que se va como degradando y si al difuminar esas dos uniones de colores pierden intensidad en el verde pueden aplicar un poquito más pero lo que va a hacer como que el maquillaje se vea más llamativo va a ser esa sombra que yo sé que fue edición limitada de maybelline pero les confieso que la de nyx el tono mermaid es exactamente el mismo color y lo que hice fue mezclarlo con esas gotitas de inglot para que le diera mayor intensidad y lo aplique netamente en el centro del verde porque da esa tonalidad más brillante inclusive con unos destellitos dorados es un efecto cromático tal cual la sombra mermade de nyx lo van a buscar en su colección de maquillas de la sombra negra más intensa que tengan y en mi caso es no a de anastasia berbel y hills y lo que hice fue definir la base de mis pestañas superiores porque no voy a estar haciendo ningún delineado y esto me va a ayudar a darle mayor intensidad a mi mirada a retirar el tape se dan cuenta que tienen todo ese de residuo de sombras en el rostro pero no se preocupen porque como no hemos aplicado base ni nada lo que van a hacer es tomar una toallita desmaquillante o cualquier desmaquillante y van a limpiar todo alrededor de su rostro para venir con el primer y en este caso a mí me gusta siempre utilizar ese de smashbox porque me ayuda a matificar el rostro a disimular la apariencia de mis poros de base utilice estudio fix fluid de mac el tono es nc40 y la aplique con mi beauty blender o mi esponjita de maquillaje en el rostro obviamente y de corrector utilice mac pro long wear el tono es nc30 mezclado con nc35 y la aplique en las áreas donde quiero disimular imperfecciones y al mismo tiempo iluminar y como ya esto me han visto hacerlo 1839 veces entonces pues sigamos adelante recuerden que es importante sellar el corrector inmediatamente después de aplicado y yo siempre utilizo mi control kit de anastasia mezclo el tono banana con el tono sand y esto lo que va a hacer es evitar que se me cuarte porque si ya con la edad me salen ciertas arrucitas pero en fin no hablemos de eso para sellar el resto de la base utilice mi polvo de mac el estudio fix el tono es nc42 y sello todas las áreas que no he sellado con el control kit de anastasia y como todo el rostro se ve así en una sola dimensión plano vengo con el bronzer ese es el chocolate dark soleil de two face y lo que voy a hacer es broncear mi rostro aplicándolo por debajo de mis mejillas por todo el perímetro de mi frente por mi mentón el área de la mandíbula y donde si voy a hacer contorno va a ser en mi nariz porque no importa cómo sea el maquillaje siempre hago contorno en mi nariz me gusta darle ese efecto perfilado pero eso queda ya de parte de ustedes de iluminador utilice ese que viene en la paleta de calivado que es un tono también doradito le aplique simplemente por encima de mis mejillas y por encima de mi labio de rubor utilice ese de la marca blush que es un color naranja porque me gusta el contraste que hace con el verde y con la misma brocha con que sellaron el corrector pero sin nada de producto simplemente residuo lo que hacen difuminar mejor lo que es el blush el bronzer y el iluminador como no estoy haciendo un contorno definido en el rostro pero todavía quiero darle mejor definición a mis mejillas hice un poquito de baking con el banana powder de banana night para continuar con el ojo vamos a delinear con un lápiz marrón la línea del agua y la base de las pestañas inferiores y eso lo vamos a sellar y a difuminar con la misma sombra marrón que utilizamos en la parte de la almendra del ojo y a su vez esa sombra marrón la voy a degradar con la sombra en tono baqueta de transición que utilizamos en la parte superior si ustedes desean pueden iluminar el lagrimal del ojo que fue mi caso yo utilicé el iluminador más claro que viene en la paleta de calivado y la mezclamos con un poquito de sombra dorada para que me hiciera un color intermedio y lo aplique allí en el lagrimal lo siguiente es abundante máscara de pestañas en las pestañas inferiores y allí prácticamente está listo nuestro look al menos que como yo tengan cejas locas y tenga que sellarlas con un gel transparente y ahora sí ese es nuestro look en el ojo para terminar con el rostro ahí esté removiendo el polvo translúcido para quedar con ese efecto de horneado y se vea muchísimo más realzadas mis mejillas y la primera opción del labial que les propongo un labial en un tono más peachy más durazno y lo que hice fue delinearlo con ese lápiz de elegir cosmetics y el tono es spice y de labial utilice ese de wet and wild y el tono es just peachy y como les digo le da un tono más melocotón hace un contraste muy bonito con el verde y se va a ver un poco más natural más sencillo porque no compite el labial con el tono de sombra del ojo pero se están buscando un look más glamoroso más seductor más agresivo pueden combinar ese color de ojos con un labial en tono vino y en mi caso utilice ese labial mate de anastasia verbal y el tono es van y de verdad que esta segunda opción fue mi opción favorita porque esos labios más intenso me hacían sentir así como más glamorosa o más festiva no sé más elegante pero sin importar cuál opción del labial les gustó más sino que en general les gustó todo este vídeo entonces les pido que me regalen clic en pulgarcitos arriba les invito a que se suscriban al canal por si aún no lo han hecho y que mantengamos el contacto por mis redes sociales gracias por ver se me acuerdan un montón les mando un besote les espera el próximo